Hola, hola, buenas tardes, estoy aquí en Iscamilpa, el segundo video de nuestra gente de aquí, de nuestro país, pues que vienen de diferentes lugares, ya sea de Cuau, Chiaucla, Temalacasingo, Zompango, de todos los alrededores. Que vean que en Iscamilpa somos, ¿cómo se dice? Sociables, son bienvenidos, espero que el otro año vuelvan a venir. Que nos sigan visitando, aunque no sea sábado de gloria, aquí los esperamos en el río. En diciembre también se puede uno venir a bañar y ahorita. Pues bueno, me voy a seguir haciendo este pequeño recorrido, posiblemente atraviese yo el río para irme para el otro lado. Y pues aquí podemos, este, haciendo este pequeño recorrido aquí en Iscamilpa. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues primero que nada, porque nos da la oportunidad de estar aquí y de que la gente, y de que la gente está, pues contenta, ¿verdad? Conviviendo con su familia, sus familiares, sus conocidos. Y pues en Iscamilpa nos da tantísimo gusto de que estén aquí. Que no, este, se olviden de aquí de Iscamilpa, que vengan a refrescarse, ¿verdad? Con esta agua tan rica y limpia, porque todavía no está contaminada, gracias a Dios. Y que, pues, esté limpio, que, que, igual, como les comenté, que cuando se vayan, pues que se lleven su basura, ¿verdad? Porque nos faltó poner ahí una manta donde diga que, pues, disculpen, con todo el respeto que se merecen, pues llévense su basurita, ajá, porque no es bueno que, que haya, este, basura, que nos contaminen. Este, ahora, la gente de aquí, de aquí del pueblo, también vienen, traen su comida, hacen, este, barbacoa a unos, o unos vienen a vender, no sé, ahí veo una, un negocio, están vendiendo, no sé qué vendan. Bueno, de todas maneras, no importa, no importa, que la gente venga a hacer su luchita, ¿verdad? Voy a seguir haciendo el pequeño recorrido, ajá, porque recuerden que ahorita también hay carreras de caballos, y les voy a hacer unos videos de allá, de las carreras de caballos. Ajá. Miren su camostra, bien bonita. Miren. Pues, miren, unos vinieron en su compi, en sus camionetas, en sus carros, en lo que pueden. Qué gusto me da, de ver tanta gente. Y está fresquecito, ¿eh? El airecito está fresquecito, y aquí el agua bien rica. Ajá, pues así es como... Se termina este recorrido, la muestra está de que hay demasiada gente. Vean qué bonito. Miren, 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 los niños se están divirtiendo. Por todos lados escuchamos ruido y música. Bueno, este es el siguiente video, pues de aquí, del río de Ixcambia. Pues mucha gente detrás de sus medios de transporte, porque recuerden, pues si vienen desde Chiaucla, de Cuauhtla, Morelos, de diferentes lugares. Miren, pues vienen a disfrutar esta rica agua. Miren, ahí hay otra camioneta llena de gente en el puente, que ya se van de aquí, de Ixcambia. Se tienen que retirar, porque ya se va a meter el sol. Vean, vean, vean. Pues bueno, es un gusto haberles compartido este pequeño video a nuestros paisanos, familiares y conocidos. Espero que les agrade. Así es como debemos de convivir con nuestros paisanos, con nuestros conocidos alrededor de Ixcambia, de Ixcambia, donde ellos tienen la oportunidad de estar aquí en el laguita, ¿verdad? Y este, echándose el chapuzón. Pues así es como les platiqué que en ese puentecito, bueno, estuvo bien ahí, pusieron sus mesitas y eso, porque más temprano pues no da sombra, pero hasta muy bien que pusieran ahí unas sombritas. Y dice que estuvo muy bien sus reatas, como columpios, para que ahí se mezclan los niños y se diviertan también un rato. Luego viene mucha gente de, 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 este, de Cuatlastecoma, de, de, ¿cómo se llama? Organal, Frutillo, Buenavista, en muchos lugares. Ajá. Y todos pues vienen en su combi. Ajá. Ajá. Hasta perros trajeron. Ahí esté ladra y ladra un perro. Guau, 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 guau. ya se va la combi, ya vieron ya se está yendo la gente pues bueno ya ya les hice esta segunda parte del video espero que les agrade que tengan bonita tarde que Dios nos bendiga, abrazos y besos para todos me voy a regresar por el mismo lugar que me vine, por el puente porque pues aquí si tengo que atravesar el río y caminar más y aquí se me hace más fácil a ver si paso un mototaxi de ahí me regreso para irme a la a la este, como se llama a la carrera de caballos pues bueno, así quedamos con este hermoso video para ustedes, espero que les agrade pues ya saben se les quiere, se les tiene mucho cariño a todos los paisanos, familiares conocidos, amigos y gracias, gracias a nuestros mil veinticinco suscriptores gracias saben que se les agradece de todo corazón y que siempre pues nos sigan en nuestros videos que les pongan like los compartan y pues se sigan suscribiendo igual con nuestro canal de Cocinando y Recordando con Gracias Vlogs estamos un poquito atrasada con sus comidas hay que presionarla que nos haga más videos de comida queremos saber de más recetas y todo eso hermana queremos más videos de comida ok bueno te mando muchos abrazos hermana y muchos saludos desde aquí de Iscamilpa del Río pues espero que algún día vengas a disfrutar esta rica agua y a darte tu chapuzón ajá pues otros van llegando es que uno le son de acá y pues por la tardecita se vienen a refrescar ajá pues ya me voy a retirar ok hasta pronto abrazos y besos para todos hasta quitaron las cubatas bueno las guamúchilas había mucho árbol de guamúchil ahí en la orilla de este lado y ya los quitaron para que pues quepa más gente verdad que que se vaya a la sombrita bueno siempre siempre vamos a encontrar ruido por todos lados de música pero no importa los videos de de la de la de la de la de la de la lo que importa son que ustedes sepan y vean que que en nuestro pueblo viene gente y que pues nos da alegría saber que nos siguen verdad que que vienen hasta iscamilpa pues gracias si alguno llega a ver un video que vino aquí a iscamilpa al río pues gracias por venir a nuestro pueblo gracias porque dios les permite venir aquí y son bienvenidos cada año o cuando quieran que se quieran venir a bañar porque también en diciembre se puede venir a bañar las personas no está el río grande solamente en julio desde junio en adelante que empieza a llover pues ya la gente no se mete miren aquí el señor con sus dulces ese si no falla ajá este siempre siempre va a pasar esto verdad de que siempre va a haber gente trabajando luchando verdad como digo yo nadie se muere de hambre porque aunque sean vendiendo dulces sales adelante y felicito al señor que ya se ve grande ya se ve ya de la tercera edad y que a pesar de eso él viene a vender le lucha al señor lo admiro porque ya a veces hay jóvenes que ya no quieren trabajar por favor muchachos trabajen no sean flojitos no es cierto es broma bueno hasta aquí me despido ok ok y ah y y y Gracias por ver el video.